Lo siento y también ahí tengo un griego wow este momento se lo he estado esperando No me lo explico O sea, fuertes, fuertes aclaraciones Es también como que es una personalidad intensamente la cosa Lo que me cuentas siempre llegan y yo ya me sentía que eso conmigo, con mis inseguridades mis tragos así, ella se la va a poder tener que un chismesito en imperactiva, manejando su disuad son los videos que veas modelame así en la mano pose, pose, pose pose, pose, pose sí, pero vamos baby pose, pose hola, hola hola hola, hola 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 ¿cómo estás? yo soy marido pero tú me puedes decir hola 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 el día de hoy como viste en el título voy a estar maquillándome aquí en mi habitación porque si es mi habitación bueno, ya no voy a mencionar a Raúl porque le estamos dando demasiado protagonismo a Raúl y me dijeron que mejor les pusiera nombre a ustedes mis vanceses ay, ¿qué? son mis vanceses bueno, mi comunidad y no sé, como que me apetece llamarles luces lucecitas así que ya te digo, Marta pero pues tú dime ¿cuál te gusta más? y bueno voy a comenzar con este video tutorial de maquillaje 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 disculpa mi cutis sí, yo sé que está manchado sí, no necesitas decirme cosas malas yo ya lo sé también está manchado mi bigote pero ya muy pronto esto se va a ir y ni modo ni modo debemos comenzar y ya está, tía ok ahora voy a tomar mi cosmetiquera no tengo dos uñas porque pues hago que hacer y y pues se me quebraron bueno, son tres bueno, también esta gordita y es que cuando me pongo los tenis de que agarro así y no sé como que también la que me pone las uñas como que también no la armó la neta porque ya no me las pone la que me las ponía antes para las personas que preguntan porque luego andan ahí porque justamente esos dos dedos deja de andar de mal pensado sí, de mal pensada pero bueno continuamos ¿qué? 3 2 2 ok voy a ir sacando esto me metes el día de hoy otra vez me voy a estar recreando un maquillaje de la jamie que para mi no hay mujer más perrita en el make up que la jamie le tiene ni soportas soportas Marta a mi no me vengues y que tiene damelo voy a tomar un poquito de base ya me puse un poquito de lápiz en la ceja ahora voy a darmele como contornación se llama pero iluminar por el alrededor de la ceja vale entonces a ver dame un segundo voy a concentrarme un poquito aquí y bueno mientras a ti te sigan gustando mis tutoriales yo seguiré viniendo a traer de luz hoy les cuento que pues he andado ahí de chismos con la yo ando de biliver yo es que no me puedo concentrarme en la lista pero yo ando de biliver de una tiktoker en tiktok que yo la empecé a seguir porque la chica esta bien bonita y te da vibras así como de pues vibras de las que una quiere traer vibras así como de que hay una quiere traer un chugar una quiere traer money money entonces hay que cogerla o el que entonces este pues yo ahí siempre que me mandan la notificación el tiktok de ella todo viendo sus lives y todo y no pues que se pone más buena que la novela de Teresa Samantha porque porque pues este pues que la empezaron a afunar hermana y que la afunan y que empiezan a salir todos los trampitos yo nunca me había obsesionado con alguien bebe te lo juro que yo nunca soy de andar ahí perdiendo mi tiempo pero este yo me obsesioné con esta chica y traca que le empiezan a salir los trapitos pero de esas veces que tú dices wey aunque te funen yo soy real hasta la muerte real hasta la muerte y yo ahí andaba y ay yo nunca había hecho eso de andar peleándome con otras personas por alguien que ni conozco no cariño no supongo que esto tiene que ser otro momento humilde estos son otros de mis momentos humildes y pues este ay no esperense porque ya me ataque déjenme hago la otra ceja y vuelvo porque ay bueno pues quería ver como me iba a salir así que ya me hice este ojito mira porque pues primero el cáliz para no quedar ahí como como payasónica ay entonces yo te digo pues me ataqué no me ataqué me ataqué porque me volví bien believer believer o sea quiere decir que me volví bien fan de esta chica sabes real hasta la muerte entonces a ver esperame un poquito ok voy a aplicarme este tono de aquí entonces este muestra que hay una chica que es la que la anda quemando o sea como de esas chicas envidiosas no no te voy a poner en contexto porque a lo mejor si sabes de quien estoy hablando y tampoco es como que yo quiera que sepas de quien pero si me llegaron a ver ahí de que en comentandis shh cállate cállate no digas nada y pues a ver bueno te platico chisme total bueno mira me voy a poner en la partecita de aquí arriba como en forma de hola ese tono que acabas de ver entonces este hay una chica que es como que le tiene mucha envidia a esta chica a la que yo sigo la tiktokera y hace cuenta que pues empezó a decir muchas cosas muy fuertes muy fuertes hermana muy fuertes marta entonces empezó a decir como muchas cosas bien fuertes y hace cuenta que pues ya me es que no es que el chisme me guste tampoco si pero pues yo fui a ver el instagram de la que la andaba quemando dije ay y bailando deje dios me ataco porque es que me van a decir ay marilu este es que ahorita ya no son las novelas ni el ex mi hermana porita ya las novelas están en tiktok y le he 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 me he 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 me siento como los fans de Kimberley y de Kenia, ¿sabes? mi libero, bueno, ahora voy a tomar este, pero lo voy a tomar ahora con esta brochita, mira como más delgadita, total, que yo voy allá y le pongo ahí, eres una envidiosa, ya dejó de andar hablando de mi baby y pues nada, extra de acá que empiezan a sacar los trapitos, que empiezan a sacar un envivo de hace años esta chica yo quedé loca, yo quedé loca, yo dije, esa no puede ser, ella no puede ser como cuando te están diciendo, ese men no te conviene, mira, ese men es así y tú no quieres creerlo o sea, tú te haces tonta, sega, sorda, muda, sordica, te testaruda, pues has dicho de que no, esa no es ella y si, si, lo digo, pues lo digo por algo, a mí, te platico esto porque nunca me había, o sea, yo no soy así yo no soy así, y ando como muy atacada, como que siento que soy parte de la novela, ¿sabes? es más, es más porque ella me ha contestado y una vez me unió en Zula y que por cierto andaba, digo, toda así, toda fea, toda fotonga, todo horrible y yo no pensé que me iba a unir a Zula y que me une y bueno, traca, total, total, que yo ya ando en el pinche chisme, hermana y este, y que más, y pues nada, o sea, la verdad, que feo que haya gente mal vivo, o sea, que cuando empiezan a ver que te va bien quieren a venir a sacar tus trapos, porque todos, todos aquí tenemos trapos, Raúl, sí, Raúl, todos que tú quieras venir y decir que no, que tú, que tus chicharrones, no seas mentiroso, y todas las martas tenemos trapos entonces, este, pues nada, yo ahí ando defendiendo a caballo espada y que tiene un poquito de, voy a hacer como esta corrección que no me quedo como tan derecha, pero como que así, ya tú sabes, ya tú sabes, ay no sé, Dios, pero bueno entonces, no les voy a decir quién es, porque luego van a estar viendo que yo soy bien fan y yo no quiero que vayas a ver que yo soy bien fan y empieces, quién es, quién es, pásanos el dato del, no te voy a decir quién es, no te voy a decir bueno, bueno, total que ya, total que, pues te digo que así, y pues nada hermanas, así estuvo muy fuerte, muy fuerte el chisme y es que ya van tres días, tres días del maratón de, de, de polémica o sea, de que traga, viene, dice una cosa y luego sale otra, y luego sale otra, y luego salen, salen desde abajo, así desde abajo de la tierra, salen no, salen, queriendo quemar a mi chiqui, yo dame, chiqui no, dame chiqui no, dame chiqui no parezco loca, parezco loca, a ver, con la niña no, con la niña no, así, entonces tú así también me tienes que defender, ay me alucino, me alucino bueno, anyway, este, que más, pues nada, eso, y pues que no he estado en live, en tiktok, llevo dos semanas desaparecida pero la verdad es que también, yo necesitaba esto, saben, ni cuando estuve tan mal de la salud de la cabeza, dije tantos días, tiktok pero, eh, en esta ocasión, es como que digo, ya, sabes que en verdad, ya, ahorita mejor me enfoco en hacer videos para youtube y si se fijan, estoy enfocando como que toda mi energía aquí en youtube, y está volviendo como que esa creatividad que yo siempre he tenido pero que como por un momento me desenfoqué, porque la verdad, le di mucha prioridad también a tiktok en los lives, estaba como que muy presente, y también ahí tengo como que otra comunidad pero, ahorita ya, este, pues también, o sea, es como quedarme mi tiempito porque, es, me había estado desvelando mucho y, y la verdad, no me hace nada bien desvelarme tanto entonces, y aparte nunca me mandaron los leones que, ay, que te vamos a mandar un león ni es cierto, ni es cierto, no me mandaron leones entonces, yo dije, ay, no, ya, pa' que me desvelos y ni leoncitos me mandaron, ni nada ni nada, ni nada, ni nada perdón que esté hablando tanto, pero es que, no sé, como que me maquillo y me dan ganas de echar el chisme pero, bueno, eso es lo que he andado siendo trabajando, cosas que no les puedo decir porque, las veces que me han pasado cosas que digo, wow, este momento es el que he estado esperando cuando las termino contando bueno, me voy a poner este de aquí, mira siempre que termino contando eso se me termina salando y, yo mejor ya no digo nada porque la gente es bien envidiosa pero, si todo sale bien creo que el año que viene voy a dar una sorpresa muy bonita que muchos me habían estado haciendo como el comentario de que ay, te queremos ver en esto deberías aprovechar esto porque tú tienes esto no te voy a decir qué porque te digo que la gente es bien salada y ahorita estoy dándole mucha prioridad a eso, he estado haciendo castings pero no te voy a decir de qué pero, entonces, por eso también como que pues, no ando tan activa bueno, aquí en YouTube sí pero en TikTok, no porque pues, como que no puedo abarcar todo y ahora, me voy a poner este me voy a delinear el ojo es que no debe haber quedado tan así pero, ay ya, como sé me voy a delinear el ojo color, color ok y bueno, ¿qué opinas de mi habitación? no te gusta, a mí me encanta la verdad ay, yo se manchó yo se manchó espérame, espérame, espérame pero bueno, te digo de esta novela te voy a seguir platicando entonces, haz de cuenta que estas niñas es como si estuviéramos hablando de sin senos, no hay ¿sabes? como pelea de pelea de chicas de chicas que no sé cómo es la palabra pero pelea de niñas empoderadas y le digo así pues como que ay, tú hacías esto no, pero que tú también lo hacías no, pero que yo yo tengo nivel no, pero que tú no, pero que tú todo lo decían corriente no, pero que tú o sea, fuertes, fuertes declaraciones muy fuertes, la verdad y este y nada para mí eso es una novela de la vida real porque yo creo que no hay nada que le ponga más salseo a que tú digas esto es real esto es real esto no es inventado esto no está saliendo en la rosa de Guadalupe esto no es una Netflix o sea, esto es real ¿sabes? como que yo siento que ya también como que entiendo por qué a la gente le excita estar viendo las polémicas o sea lo entiendo, martas lo entiendo y antes no me entendía yo entonces decía ay no, la gente déjame vivir pero bueno me estoy no te estoy enseñando el delineado pero a ver es que me estoy concentrando pues así bien padre y todos los trucos como dice mi hermano la Wendy y aquí bueno voy a hacer así aquí se me fue mucho la línea déjame acomodarlo ahora con lo que quedó de aquí de esta brocha voy a poner aquí abajito un poquito de color un poquito de color y todo así ¿ves? y acá también de esta manera y ya le puse pegamento a la pestaña para que pero si ya te digo yo sé que tú vas a andar con la duda de quién es quién es pero no te voy a decir quién es porque yo no quiero que vayas y que la veas y que me veas que yo ahí ando bien intensa no 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 eso nunca si sabes de quién te hablo por favor te lo sí cállate cállate la boca cállate no digas nada a lo mejor ustedes después saben quién es porque esta niña está agarrando como que mucha popularidad en tiktok y pues aparte te digo es muy linda y todo y todos los truquis y pues también como que es una personalidad que no se ve tanto en redes sabes como que en la chica es muy real o sea dice las cosas sin miedo a nada y yo creo que también por eso quieren como que atacarla sabes porque ella nunca ha negado nada de lo que hace y siempre lo ha dicho como que pues sí mira yo sí yo no soy tonta yo esto yo lo otro pero la quieren desprestigiar así bien sabe qué modo hermana bien intensamente la cosa y pues bueno lo que me cuentas hasta donde llegamos de de cosas no que antes se platicaban así como de que hay y qué opinas de la novela y qué opinas de 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 que qué opinas de tal qué opinas de él qué opinas de 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 no y ahorita es como de que hay la novela de tal la novela de tal una cosa de la vida real baby es que les voy a decir por qué yo me hice fan de esta niña les voy a contar por qué se cuenta que yo me hice fan de ella porque yo como saben tengo mi cuenta personal en tiktok y yo hago lies pero como en todo siempre hay haters y más con lo que pasa del cacas pues todas su gente siempre vienen y me hatean y me dicen cosas yo sé que son gente de ahí pues gente de la caca que van y me hatean entonces yo ahorita pues ya no hago lies me desmotivé de hacer lies en mi cuenta personal porque yo antes hacía lies maquillándome hacía lies maquillándome y platicando con la gente por allá y contando chismes y todo y hablando así entonces siempre llegaba gente a hatearme y la verdad es que yo no sé manejar eso yo no sé manejar el hate más porque siento que vengo saliendo de una etapa en la que me sentía muy vulnerable este con cualquier cosa y la verdad error de que con cualquier cosita que me decían y yo ya me sentía este me hacía pequeñita o sea me hacía pequeñita y yo sé que pues muchos me decían ay no hagas caso porque también a veces estaba de que cantando en mi live de smr porque yo canto bajito sino de que en mi mente estás como una adicción que se siente dulce tierna y natural pasas el umbral de mi intimidad sabes como que yo porque a mi me encanta cantar entonces pues mi comunidad de que si luego llegaba gente te digo gente si gente acabara cagar el basto me decían así como de que ay tú no cantas ay ella ni canta canta bien feo o sea yo se creen que ella canta obviamente o sea yo tengo oído sabes yo me escucho y yo sé que canto bien pero como que me decían eso y ya me empezaba a trabar baby entonces como que digo wey que pedo conmigo con mis inseguridades mis traumas que de niña todo el tiempo me hacían dudar de mi todo el tiempo me hacían dudar de mi misma muchas cosas no entonces cuando empiezo a ver esta niña pues veo que wey no manches un chingo de hate y yo no entendía porque tenía hate porque o sea la chava pues fue en pedo wey bien segura de sí misma le decía algo y ella tenía como de que que es como contestarles así tu creta en mi sangre y así sabes y yo dije no manches y pues me quedé viéndola porque dije ya yo puedo aprender mucho de ella sabes como para yo no dejarme como para yo contestar ahora le dije ay que te estás poniendo mucho pero que Adolce lo está poniendo yo me lo estoy poniendo Raúl tú que Raúl tú te callas y pues este y por eso como que me hice me empecé a hacer como muy caliente o sea de que bueno así ella hacía la y yo ahí estaba presente pues sí como todo le vas agarrando cariño a toda la gente que te hace sentir bien en tus momentos difíciles es como ustedes que me dicen ay wey no manches pues eres mi amiga y no estás y la verdad que pones un video mío y que a lo mejor tú me sientes como tu amiga y que chido que me sientas así porque la verdad yo busco eso busco ser pues que sean mis amigas yo busco que sean mis amigas y uso este canal así pues para poder tener alguien que me escuche porque pues sí no no tengo alguien que me escuche ni modo ni modo y el psicólogo ya sale bien caro y te callas y te callas y te callas y cállate ya cállate entonces pues como que uno le va agarrando cariño a la gente ¿no? y pues ya este cuando la empezaron a así a hatear pues yo creo que por eso me volví así como que bien bien libera así de que hola niña no la estés y pero bueno si sacaron cosas como que bien fuertes la verdad ni para que te lo niego ni para que te engaño y pues no sé hermana yo pienso que no es cierto yo pienso que es por envidia yo entienda todo yo yo ciega sordomuda ¿por qué? porque pues me cae bien la chica y nada todo este video va a ser trazado de hablando de la baby pero y hasta te va a entrar la duda ay ¿de quién estará hablando la mariluna? ¿de quién estará hablando la mariluna? pero no lucecitas no les quiero decir de quién porque o bueno si también les puedo decir bueno depende si este video llega a 1500 likes les digo de quién hablo y les paso el tiktok y si no pues no o sea tampoco tampoco sabe que tú me andes viendo allá y así no no que se ganen si se quieren ganar de quién hablo y quieren andar allá en las polémicas pues 1500 likes en este video voy a contorni 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 tim 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 oye no estoy depilada armé los pelitos pues a ver mándame para el láser a ver mándame verdad que no me vas a matar calladita calladito no 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 ¡Suscríbete! 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 Ni vas a poder dormir de saber de quién estoy hablando y decir, ay, ¿de quién están hablando esta niña? ¿De quién están hablando? Ni modo, deja tu like Dile a tu mamá, a tu abuelita a tu tía, a tu primo que venga, ni que deje un like o sea, el chisme todo hace que todos cooperemos Ok, ahora me voy a poner este Acuérdate que el chisme nos une, no hay nada más poderoso ¡Qué chismecito! Vas a ser el umbral de mi tibia te quiere, quiere, quiere te vas atrapando tu y de nuevo tu dejas que me fue justamente en ti tu mi locura tu me atrasa tu cuerpo no me dejas ir tu ha adherido aquí entre cada tu entre cada célula vives tu todo lo tienes tu que vienes y pasas con un huracán tu total y pleno ay perdón siento que estoy como en un concierto iluminator y no ando bien hiperactiva aquí ando bien hiperactiva, mano y ando sude y sude y sude Yo utilizo este y me lo pongo de aquí así, lo dejo un ratito y después me lo difumino Así un poquito aquí, un poquito aquí, un poquito aquí Y aquí, y aquí, y ahorita lo voy a difuminar Ay, se me fue un poquito Pero Ok, ahora me voy a poner de labial Y es que se echa de mí Lo que sientes, lo que has deseado Voy a poner este que es el mismo de la vez pasada Este de Italia, es el tono 1064, sale Adiós No sé si se alcanza a ver el bigote, pero si me ves el bigote Ahora Voy a poner de siempre Y ahora Y ahora Voy a un versículo porque es este Triquir, 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 triquir Ojo de beauty Nude Nude No tiene tono Este Lo voy a poner ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda me veo, baby! Hermosa, preciosa, divina Ok, ahora un poco de rimel en la partecita de abajo y bueno, cada semana te voy a estar trayendo el maquillaje que me vas a estar viendo en todos los videos de esta semana esta semana todos los videos que veas me vas a estar viendo este makeup porque voy a grabar varios videos con este makeup entonces, muchas veces me chulean los makeups en los videos y me dicen ah, ya es el tutorial entonces el tutorial siempre lo vas a tener en la semana, ¿vale? siempre te voy a grabar el tutorial de cómo me me maquillo porque veo que disfrutas mucho de estos videos entonces pues bueno, para que lo sigas disfrutando, cariño ahora déjame arreglo y vengo y me presento con el look finalizado listo bueno, nada más me suelto me peiné ahí es que peiné y bueno, así déjate de poso modélame así la mano pose 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 sígueme así pero vamos baby pose 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 ya, normal bueno bueno este fue el maquillaje si te ha gustado déjame un like y si te gustó el chisme también déjame un like pues ya sabes, si dejas el like te digo de quien estaba hablando y pues nada, eso ya es todo nos vemos en un próximo video besos cariño cariño, 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 cariño